Oh, ya está todo. Vamos a ver cuánto nos dio, eh. Perfecta, tirada perfecta. ¡No la hicimos! Hola, mi gente hermosa. Miren, vamos a jugar a esta maquinita. La primera vez que la agarro, le metí... 94 dolaritos. Vamos a poner una denominación de dos centavos. Vamos a jugar una cantidad de tres dólares. A ver qué es lo que nos depara el destino. Vamos a ver, déjenme acomodo. No traje mi portatelefono. Vamos a ver, eh. Yo es la primera vez que la juego. No sé qué es lo que... No sé cuáles son los bonos. A ver, algo. Bueno, aquí están las denominaciones. Se dice Free Spin. Con estos... A ver, vamos a hacer unos rápidos y furiosos, eh. ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Uh, cuatro dolaritos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Pues no le logro entender, pero le bajé la denominación para ver cuáles son los juegos. No me funcionan los rápidos y furiosos. Mi gente, gracias por mirar nuestros videos hasta el final. Se los agradecemos mucho. A ver, si alguien conoce esta maquinita, dígame cómo es aquí el asunto. Tirada perfecta, tirada perfecta. Vamos, adelante. Mi gente, estamos jugando de a poquito, pero segurito para conocer la maquinita. Ya en un futuro le meteremos un poquito más a cada tirada. Miren, parece que va a dar algo, parece que va a dar algo. Oh, 10 dolaritos. A ver, vamos, vamos maquinita. No sé qué es lo que signifique esto. Ay, miren cómo ven. Tengo tres cantidades, pero no sé qué significa. Ay, ay, ay. Otra cantidad, miren, eh. Otra. A ver qué significará. Ay, ay, ay. A ver, ahí, ahí pasó algo. A ver, vamos a ver, mis amigas, amigos, con un rápido y preciso, eh. Con un rápido y preciso. A ver, vamos a ver. Ah, miren, son cantidades. A ver, órale, órale, órale. Vamos a ver qué es lo que se usa esta maquinita. Saludos cariñosos a todas las personas que miran nuestros videos. Ay, parece que ya fue lo último. Vamos a ver cuánto nos paga, eh. Es de un dólar de dos centavitos. Treinta dolaritos. Bueno, es de un dólarito para irla conociendo porque en realidad pues no, no, no la conocía y no sabía explicarles bien, perdone, no sabía explicarles bien cómo estaba el asunto aquí. A ver si nos dan los bonos para conocerlos. Ay, esos guayos que se pongan por acá. Ay, 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 ya mero, ya mero. A ver, ahí discúlpenme si, si me estoy moviendo. No se los enfoco bien. A ver, permítanme, permítanme un segundito, déjenme, ya hago paz para atrás. Saludos cariñosos a todas las personas. Como les digo, que nos ven, que miran nuestros videos. Muchas, muchas gracias. Por favor, si no están suscritos a nuestro canal, suscríbanse. Eso nos ayudaría bastante para que YouTube, este, para que YouTube distribuya nuestros videos. A ver, déjenme meterle otro de a 100 para ya subir un poquito la denominación. Ay, discúlpenme. No pensé que me iban a dejar grabar. Vamos a subirle. Ya metimos el de a 100. Vamos a cambiarle de denominación a 5 dolaritos. A 5 centavitos. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos trata aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Miren. Algo pasó ahí, a ver, algo pasó ahí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, a ver. Oh, miren, ya ahí son cuatro. Ay, ay. Ándele. A ver, a ver, qué está pasando aquí, qué está pasando. A ver. Ay, 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 a ver. Ay, ya se me borraron. Ándele. A ver, no sé qué pasa, no sé qué pasa aquí, en la mera verdad, no sé qué pasa. A ver. Ándele, ándele. Miren, son moneditas, son moneditas. Órale. Son cantidades. A ver. Ay, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, la última. Ay, ya me salvó, otra, ya me salvó. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Estas tiradas perfectas no me han salido muy bien, pero a ver. Ay. Ay, la última, la última. Ay, ya no me salvó. A ver, a ver, ahí, qué pasó. Dice tu monos. Ay, vale, ándele, 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 otro, otra. A ver, se me salvó, se me salvó. Ay, ya no. Bueno, ya no me salvó. Vamos a ver cuánto nos da, eh. Órale. Sosenta y cinco dólares, setenta y dos dólares. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muchas, muchas, muchas gracias. Saludos y cariños a todos mis suscriptores y los que no son, también. Reciban muchas bendiciones de parte de su amiga Sofía y de su amigo Salvador. Ay, disculpen si me muevo. Ay, esa, esa, se desapareció la. Ay, ay, ay. Dice ser muy rápido y preciso. Un rápido y preciso, eh. Un rápido y preciso, mis amigos. Tirada perfecta, tirada perfecta. Tirada perfecta. 30 dolaritos. Todavía no nos recuperamos porque en total le metí 192 dolaritos. 94. Vamos a seguirle, vamos a seguirle. Ay, no, es que no traje mi portatelefono. Yo pienso que voy a dejar el video hasta aquí. Ay, miren ahí. Ay, disculpen si lo muevo. Voy a mandar a Salvador a que me traiga el portatelefono porque ya vi que sí me dejan firmar. Ay, ay, ay. Muchas gracias por sus buenos comentarios. Gracias por los comentarios que me mandan. Se los agradezco bastante. Les agradezco sus buenas vibras que me mandan. Todo lo bueno que deseemos para el prójimo, todo se nos va a multiplicar, todo se nos multiplica. Así que muchas gracias por sus buenos deseos a todas las personas que me mandan. Que tengan buena suerte. Yo sé que si me siguen apoyando, ya he estado mandando algunos regalitos. Y por favor, suscríbanse porque todos los regalitos, pues en realidad van a ser para puros suscriptores. En alguno de los videos pongo palabras claves. Ya sea que les demos alguna camiseta, un llaverito o un set completo de camiseta, llaverito y pulsera. Vamos, vamos, vamos. Ay, no lo quiso. No quiere dar los bonos. Vamos. Ay, ya, ya venía. Por andarle haciendo la parada perfecta. Andan media rejega las maquinitas. Ay. Pues miren, yo pienso que van a ser tres de estos, pero no nos ha querido caer. Bueno, mis amigos, miren. Bueno, me voy a, ojalá se multiplique esos 35 dólares que me quedan. Y si no. A ver, deben de ser seis. Ya, ya, se hizo, se hizo la machaca, se hizo la machaca. Se hizo la machaca, ya saben que son seis cantidades. Vamos, vamos. Ay, ya nos salvó, ya nos salvó. Otro, ya nos salvó. Ay, sálvanos. Órale, ya nos salvó otro. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Ándale, otra, otra, otra tres. Dale, dale, pícale, salvador, pícale. Vamos. Sálvate, sálvate. Ay, ay, ay. Ay, se salvó, se salvó, se salvó, se salvó. Dale. Trátala con cariño para que te dé, con amor, con amor. Dale, dale. Ay, ya son todos. Vamos a ver cuánto nos dio, eh. 65 dolaritos, mis amigos. Bueno, no quiero molestarlos más porque no traigo mi portatelefono y se me mueve mucho la mano. Me voy a retirar con esos 90 dolaritos. Haga de cuenta que perdimos 104 dolaritos. Y nos vemos para el próximo video. Muchas, muchas, muchas gracias nuevamente por ver nuestros videos. Suscríbanse y regálenos un like. Hasta la próxima.